El arroz, el presidente Chávez, ordenó la toma de varias empresas procesadoras del producto y advirtió que no dudarán en expropiarlas de continuar con su negativa. ¿Qué hacen algunos sectores de la agroindustria? Compran el arroz a los productores y no quieren producir el arroz regulado. Bueno, he ordenado la intervención a partir de ahora mismo de todos esos sectores de la agroindustria. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Por su parte, el ministro Elías Agua explicó con detalle lo que implica la medida de intervención anunciada por el presidente Chávez. Que implica la instalación de funcionarios de los ministerios de Industria Ligera y Comercio, de Alimentación y de Agricultura y Tierra en las líneas de producción para garantizar que el mayor porcentaje de empaquetamiento se haga bajo el precio regulado. Esa es la medida que vamos a tomar a partir del día de hoy. Lo vamos a tomar con arroz primor, la planta en calabozo de arroz primor. En las próximas 48 horas tomaremos medidas con arroz mari en el estado portuguesa, donde también hemos observado una recurrente violación a las exhortaciones, a las normas y a las regulaciones. Mientras que el ministro Félix Osorio garantizó la existencia del arroz regulado en los anaqueles del país. Podemos nosotros asegurar con todos los mecanismos, con el marco jurídico, con Pedeval, como ya te lo dije, con Mercal, con la CBA, con las casas de alimentación, con todo lo que hemos desarrollado nosotros en el tema alimentario, podemos asegurar el alimento a todo el pueblo de Venezuela. En el plan financiero, el presidente Hugo Chávez recomendó al pueblo no hacer retiros masivos de las entidades bancarias, ya que el gobierno venezolano garantiza la estabilidad financiera de la nación. Y agregó que la intervención de Stanford Bank solo se hizo para proteger a los ahorristas, incluso a los más ricos, porque ellos también son venezolanos. Raúl Martínez, La Noticia. Raúl Martínez, La Noticia.